Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jonathan Méndez. El día de hoy nos enfocaremos en entrenamiento de fuerza con implementos. Esto nos enfocaremos a la parte de pectoral, a la parte de la espalda, a la parte de los hombros y la parte del tren inferior. Enfocándonos en músculos grandes que hacemos que nos permiten tener mejor estabilidad y mejor tono muscular. El primer movimiento será para la parte de pectoral. Debemos tomar la barra en una posición segura que nos permita tener un movimiento completo de la parte de pectoral sin perjudicar la parte del hombro. Entonces tomamos la barra, empujo, saco, abajo respiro, arriba suelto aire, recto, abajo respiro, arriba suelto aire. Enfocándonos directamente al tren inferior, a la zona de las piernas, vamos a realizar uno de los movimientos más completos que existe a nivel multiarticular, que es el de sentadilla, donde enfocamos los pies a la anchura de los hombros, la espalda la mantenemos recta para contraer el abdomen y la parte posterior. Mantenemos la espalda completamente recta, hombros rectos y bajamos la cadera hacia atrás. Movimiento. Bien, vamos a hacerlo con la parte del implemento, a la anchura de los hombros, no en el cuello porque nos podemos lastimar. Mantenemos piernas a la anchura de los hombros, bajamos recto y regresamos arriba. Trato de mantener el movimiento recto y donde me dé la parte de flexibilidad de mis piernas. El siguiente ejercicio va a ser con la parte de mancuernas. Colocamos mancuernas frontales, que los dedos estén apuntando hacia la cara, hacia los ojos. Empujamos por enfrente y arriba hacemos una pequeña rotación. Bien, regresamos, bajamos por enfrente nuevamente. Subo. Apreto abdomen, aprieto espalda, bajamos nuevamente por enfrente y regresamos. Este lo vamos a realizar con un disco, donde igual vamos a estar un poquito acostados. Una semi-inclinación del banco. Tomamos el disco a la anchura de los hombros. Bajamos, bajamos, extiendo a la altura de los ojos, atrás, por encima de mi cabeza, regreso, flexiono, respiro, suelto aire, subo, respiro atrás, suelto aire arriba, regresamos. Respiro, respiro, suelto aire, respiro atrás, suelto aire y regresamos. Bien, enfocándonos en un movimiento más completo, multiarticular a la zona del hombro y a la zona de la parte del pectoral. El siguiente movimiento para la parte inferior es para la zona posterior de pierna, que se llama la parte de isquiotibiales, conocido como el bicefemoral. Y vamos a poner la parte de la máquina, vamos a flexionar la parte de las rodillas y fortalecemos con un peso adecuado para hacer un buen tono muscular. Flexionamos, regresamos. Inhalo, cuando flexiono, suelto el aire. Inhalo, mantengo dos segundos, regresamos, buscamos tono muscular y funcionalidad. Continuando con la zona del hombro, tenemos que hacer un movimiento multiarticular, tanto para la zona anterior, de frente, como para la zona lateral. Movimiento, sería un movimiento frontal, regreso, cambio y lateral. Lo hacemos con mancuernos, la parte de frente, mantenemos a la altura de los ojos, regreso suave, abrimos, regresamos suave. Bien, tratamos de que el movimiento sea a la altura de los hombros, sin sobrepasar la parte articular. Abro, regreso. Tenemos un movimiento con la parte de polea, que va a ser cerrado, por enfrente, a la altura del pecho, entre el mentón y el pectoral. Subimos completo, manteniendo la cabeza por debajo de los brazos y regresando nuevamente al pecho. Sería de frente, nos soltamos completos, quedando por debajo de la polea. Ahora, bajamos a la altura del pecho, soltamos aire. Respiro profundo, fuerte y soltamos aire. El siguiente movimiento para la parte posterior, la parte de espalda, es la parte con mancuernas. Semiflexionado, nuestro cuerpo, las mancuernas a la altura de las rodillas, espalda recta, vista frente, jalamos a la altura de la cadera, regreso. Respiro atrás, suelto aire, respiro atrás, tonifico, suelto aire. Respiro, espalda recta, solifico y soltamos aire. Esta rutina de fortalecimiento nos proporciona principalmente lo que es el área de fuerza y lo que es tonificación muscular. Enfocándonos, como recordemos, en cuatro zonas musculares, la parte de pectoral, la parte de la espalda, la parte de hombros y la parte de pierna. Para personas principiantes, nos enfocamos en tres series, de 10 a 12 repeticiones cada ejercicio. Y para personas un poco más avanzadas, nos enfocamos en cuatro series, de 12 a 14 o hasta 16 repeticiones. Todo va a variar, depende de la capacidad física de cada persona y el peso que pueda levantar. Recuerden que es bien importante acercarse a un profesional del área de entrenamiento para planificar un adecuado programa de entrenamiento enfocados a la calidad que quieren realizar, al objetivo y realmente al gusto que quede a cada persona.